El libro del profeta Isaías Busquen al Señor mientras lo puedan encontrar Invoquenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el criminal sus planes Que regrese al Señor Y el tendrá piedad A nuestro Dios que es rico en perdón Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes Sus caminos no son mis caminos Dice el Señor Porque así como aventajan los cielos a la tierra Así aventajan mis caminos a los de ustedes Y mis pensamientos a sus pensamientos Cerca está el Señor De los que lo invocan Día tras día te bendeciré Y alabaré tu nombre por siempre jamás Grande es el Señor Y merece toda alabanza Es incalculable tu grandeza Cerca está el Señor De los que lo invocan El Señor es el Señor El Señor es clemente y misericordioso Lento a la cólera y rico en piedad El Señor es bueno con todos Es cariñoso con todas sus criaturas Cerca está el Señor Cerca está el Señor De los que lo invocan Cerca está el Señor El Señor es justo en todos sus caminos Es bondadoso en todas sus acciones Cerca está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente Cerca está el Señor De los que lo invocan De la carta del apóstol San Pablo A los filipenses Hermanos Ya sea por mi vida Ya sea por mi muerte Cristo será glorificado en mí Porque para mí La vida es Cristo Y la muerte Una ganancia Pero si al continuar viviendo en este mundo Me permite trabajar Todavía con fruto No sabría yo Que elegir Me hacen fuerza Ambas cosas Por una parte El deseo de morir Y estar con Cristo Lo cual ciertamente Es con mucho lo mejor Y por la otra El de permanecer en vida Porque Esto es necesario Para el bien de ustedes Por lo que a ustedes toca Lleven una vida digna Del evangelio de Cristo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Esta parábola Porque el reino de los cielos Es como un propietario Que salió a primera hora de la mañana A contratar obreros Para su viña Habiendo convenido En un denario por día Los envió a su viña Hacia la tercera hora Salió y vio a otros Que estaban en la plaza Sin hacer nada Les dijo Id también vosotros A mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir A la hora sexta Y a la nona E hizo lo mismo Salió a la undécima hora Y encontró a otros Que estaban ahí Les dijo Porque esta es ahí Todo el día Sin hacer nada Porque nadie Nos ha contratado Respondieron Díseles él Id también vosotros A mi viña Al atardecer El dueño de la viña Dice a su administrador Llama a los obreros Y págales el jornal Empezando por los últimos Y al final los primeros Vinieron pues Los de la hora undécima Y cobraron un denario Cada uno Así que al venir Los primeros Pensaron que recibirían más Pero también cobraron Un denario cada uno Y al cobrar Lo murmuraban Contra el propietario Estos últimos No han trabajado Más que una hora Dijeron Y les ha pagado Como a nosotros Que hemos aguantado El peso del día Y también el calor Pero él contestó A uno Amigo No te hago No te hago ninguna injusticia No te ajustaste conmigo En un denario Toma tu paga y vete Quiero dar al que contraté Al último Lo mismo que te di a ti Es que no puedo hacer Lo que yo quiera Con mi dinero O eres envidioso Porque soy generoso Así Los últimos serán los primeros Y los primeros Serán los últimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video